Hola que tal amigos de la Garza Resistente, bienvenidos a esta cuarta y última clase, llamémoslo así, de este pequeño curso introductorio al mundo de Geneulinus. Quiero ante todo agradecerles a todos los que se pasaron, miraron la clase, miraron los videos, comentaron, los que se suscribieron, la verdad eternamente agradecidos porque me hicieron sentir muy bien, cada comentario que recibí la verdad me hicieron sentir muy pero muy 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 bien, fue muy grato leerlos, así que gracias, gracias enormes y de verdad espero haberles podido compartir lo poco que uno sabe para ayudarlos, digamos, a ver si se despierta algún bichito, alguna curiosidad y sacamos un Cisasmin, sería una pero satisfacción gigantesca, la verdad que me encantó, me encantó hacer esta serie de videos, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho y buenísimo si les sirvió un poquitito, a algunos les sirvió algo de la parte histórica, a otros les sirvió otra cosita por ahí de la parte de instalación, de los conceptos de instalación, particularmente creo que esta es la parte más linda, esta va a ser este va a ser el video más lindo porque es donde nos ponemos de frente a lo que nos da mucho pero mucho miedo en el mundo del genevolino que es la famosa terminal, la terminal, bueno para empezar vamos a adentrarnos en la clase y lo primero que quiero hacer es ponerlos, situarlos en contexto y explicarles qué es una terminal, ¿de qué hablamos cuando hablamos de terminal? o consola, algunos lo llaman consola, bien allá lejos y hace tiempo cuando los CPU eran enormes máquinas, gigantescas máquinas en una habitación completa, el operador se comunicaba con ese CPU a través de un teclado que estaba conectado físicamente con ese equipo. Ese teclado, llamémoslo puesto de trabajo, se le llamaba terminal BOBA, ¿por qué BOBA? porque carecía de un procesador, carecía era simplemente un método de entrada para insertar comandos que luego el sistema operativo tiene lo que se conoce como un intérprete de comandos, es decir, lo que hace es una traducción de lo que nosotros escribimos en esa terminal y lo traduce en un montón de procesos para poner a funcionar todo el hardware y que el hardware devuelva el proceso que hemos solicitado. Eso es una terminal y quedó ese concepto que ya se trabajaba así en Unix y se lo genera GNU Linux y por ende en GNU Linux tenemos la famosa terminal. Cuando nosotros instalamos GNU Linux instala una interfaz gráfica, pero GNU Linux, creo que se lo dije en el segundo vídeo, GNU Linux es un sistema operativo y un sistema operativo es un sistema operativo aunque no tenga terminal gráfica, es decir, podemos simplemente tener una pantalla negra donde tenemos una terminal y en esa terminal nosotros introducimos comandos y ya estamos trabajando con un sistema operativo. La interfaz gráfica se hace para hacer todo más amigable y ¿cómo funciona eso? Bueno, la interfaz gráfica se levanta cuando uno instala el sistema operativo se levanta para que se ejecute enganchada en una de las terminales que tiene el sistema. Yo les voy a mostrar algo, voy a tener que correr un poquito porque yo ahora estoy grabando la pantalla y si yo salgo de una terminal del sistema operativo que tengo acá en mi laptop, si salgo de una terminal donde tengo la terminal gráfica, digamos la interfaz gráfica y me voy a otra terminal, me va a desconectar la interfaz gráfica y por ende me va a dejar de grabar. Entonces se lo voy a mostrar directamente grabando con la cámara, voy a grabar la pantalla. Pero quiero explicarles eso porque es fundamental. Cuando ustedes abren, les voy a mostrar acá en pantalla. Yo cuando abro console, que es el emulador de terminal de KDE, cada escritorio tiene su propio emulador de terminal. Cuando yo en KDE abro console, lo que se está abriendo, lo que se está abriendo y lo que estamos viendo ahí, que le llamamos terminal, en realidad es un emulador de terminal, porque se está ejecutando arriba de una interfaz gráfica y es la interfaz gráfica en realidad la que está colgando de la verdadera terminal del sistema operativo, que por lo general es la TTI 7. Ustedes han escuchado la combinación de letras TTI. TTI viene de teletype, que era ese, así se lo denominaba al teclado, al teclado viejo a través del cual el operador interactuaba con el CPU. La terminal BOBA, el nombre técnico es teletype. De ahí las siglas TTI y eso se hereda acá en GNU Linux y por eso nosotros tenemos una cantidad de terminales en nuestra propia computadora, en la computadora de ustedes si tienen GNU Linux, pueden hacer esto que voy a hacer yo ahora para que puedan visualizar y ver cómo funciona. Entonces tenemos, el sistema operativo tiene varias terminales, generalmente en la terminal 7 es donde levanta la interfaz gráfica y si yo ejecuto un emulador de terminal dentro de la interfaz gráfica, lo que estoy haciendo es una pseudo terminal, una pseudo terminal. Y ahora se los voy a mostrar gráficamente. Bueno, acá tengo mi laptop. Yo voy a apretar la combinación de teclas control alt f1, control alt f2, control alt f3. Vamos a con el control alt f2. Y ven arriba, 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 que dice Debian GNU Linux 11, FMG Laptop, que es mi computadora, mi ordenador. Y dice TTI 2. TTI 2 es Teletype 2. Si yo aprieto control alt f3, cambió, si se fijan, dice TTI 3. Y así sucesivamente. TTI 4, TTI 5, TTI 6 y TTI 7. ¿Y qué pasa cuando hago TTI 7? En la TTI 7 está colgando la interfaz gráfica y pum, levanta la interfaz. ¿Ven? Ya sea que estemos dentro de una terminal, digamos, por ejemplo, la TTI 1 o la TTI 2 o la TTI 3, donde no tenemos interfaz gráfica, hay un comando que nosotros lo tipeamos y nos dicen en qué terminal estamos. Es el comando TTI. Si yo ese comando lo ejecutaba dentro de la terminal TTI 1, si yo ponía TTI, me iba a decir algo como barra dev barra TTI 1. ¿Sí? Si yo eso lo ejecuto en el emulador de terminal que tengo acá abierto, en este caso es console, si yo eso lo ejecuto dentro de esto, lo que está haciendo es emular una pseudo terminal, o sea una pts. Observe. Comando TTI, enter, y me dice barra dev barra pts barra 1. ¿Sí? ¿Por qué pts? Porque como les decía recién, no estoy interactuando directamente con la terminal, sino que tengo una interfaz gráfica en el medio y la interfaz gráfica con un programa, en este caso console, me está dando permiso, pero lo que está haciendo es emular esa terminal y se llama pseudo terminal system, o sea pts. En este caso la pts 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, dice barra dev barra pts barra 1. ¿Se acuerdan que en la clase número 2 yo les había hablado de los directorios de GNU Linux, si había uno que era barra dev, donde estaban cargados y montados todos los dispositivos? Bueno, para GNU Linux, también le dije en ese momento que para GNU Linux todo es un archivo, todo, 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 todo es un archivo. ¿Sí? Bueno, la terminal, la terminal también lo toma como un archivo dentro de ese directorio que es barra dev, ¿Sí? Y en este caso es lo que le llaman un dispositivo de caracteres. ¿Por qué de caracteres? Porque básicamente lo que estoy haciendo en un teclado es ingresar carácter por carácter la orden que yo necesito que el intérprete de comando me procese. ¿Sí? Habiendo visto esto, ya estamos en condiciones de ingresar a nuestra consola, a nuestro emulador de consola en XFCE y vamos a comenzar con lo que es los comandos básicos para manejo de archivos y de directorios. ¿Sí? Comencemos. Bien, acá estamos en la consola de nuestro equipo con XFCE y lo primero que les voy a mostrar, lo primero que les voy a mostrar es un comando muy simple que es el comando PWD. PWD significa Print Working Directory, o sea, que me imprima, cuando hablamos de imprimir es que me lo imprima en pantalla, ¿No? O sea, que me lo muestre por pantalla, en qué directorio estoy parado, en qué directorio estoy trabajando, ¿Sí? PWD es Print Working Directory, si pongo Enter me dice que estoy trabajando en el directorio barra home barra LGR de mi usuario, ¿Sí? Esa es la función del comando PWD, ¿Bien? ¿Cómo hago para moverme entre directorios desde la consola? Y básicamente con el comando CD, el comando CD viene de Change Directory. Y el otro comando para listar los directorios o los archivos que tenemos, ¿Sí? Es el comando LS. LS de List, básicamente, listar. Entonces, yo acá estoy parado en mi home. Bueno, si hago un LS y aprieto Enter, me dice que tengo directorios. El directorio de descargas, el directorio de documentos, el directorio de escritorio, el directorio de imágenes, música, plantillas, público, videos, ¿Sí? Esos son los directorios que están dentro de mi carpeta barra home, barra LGR. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es hacer un CD, Change Directory, descargas. Aprieto Enter y ya me llevó. Ven que apareció el muñuflo con luego la palabra descargas. Debian, en este caso, ya me puso, esto es un dato de color, ¿No? Normalmente esto me tendría que devolver en blanco. Pero hay un comando donde, digamos, se lo suele instalar un programita, en realidad, para que me pinte de color los directorios. Entonces, si tengo un directorio, lo voy a pintar de un color. Si tengo un archivo, lo voy a pintar de otro color. Y ahora luego se los voy a mostrar. Y si tengo un enlace simbólico, también me lo pinta de otro color. Creo que era violeta. No me acuerdo. Entonces, yo acá tengo descargas. Si yo hago un LS en descargas, y aprieto Enter, me sale que tengo dos... ¿Vieron que está en color rojo? ¿Por qué? Porque son archivos comprimidos. Estos son dos archivos que nosotros habíamos descargado en la clase anterior para el tema. ¿Se acuerdan? Cuando le pusimos el tema, cuando lo seteamos a XFCE. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero dentro de descargas crear un archivo. Entonces, voy a escribir el comando Touch. El comando Touch lo que hace es crearme un archivo vacío. Le voy a poner un nombre que va a ser prueba.txt. Si yo hago eso y aprieto Enter, ahora hago un LS. ¿Sí? Voy a listar y miren lo que va a pasar. Aparecen los dos archivos comprimidos que teníamos antes y apareció un archivito de texto en blanco que se llama prueba.txt. Que está vacío. Es un archivo vacío. ¿Sí? Pero ya he creado un archivo con el comando Touch. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo me voy moviendo de directorios? Y bueno, pongo cd barra home barra lgr. Me sube un nivel a donde al directorio de mi home. ¿Sí? Y ahí puedo hacer nuevamente cd, por ejemplo, escritorio. Cd escritorio, Enter, hago un LS y no hay nada. Hice un LS y vieron que no me devolvió nada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no hay archivos. En cambio, si yo ahí adentro hago un Touch, prueba 2.txt y ahora hago el LS. Ahí está. ¿Lo ven? Bien. ¿Cómo hago para borrar la pantalla? Vamos a suponer que se fue llenando, ¿sí? Se fue llenando, se fue llenando con el comando Clear. Si yo aprieto Clear, listo. ¿Ven? Me limpio la pantalla. ¿Sí? Bien. Yo recién les mostraba comando Change Directory, el comando LS para listar archivos y el comando Touch para crear archivos. Pero la pregunta es, ¿Cómo creo un directorio? ¿Cómo creo yo un directorio? O sea, una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces yo acá lo que hago es, vamos a ir por ejemplo a cd documentos y acá les voy a poner mkdir, ¿sí? mk es de make directory, o sea, make directory en inglés, fábricame un directorio, que se va a llamar pruebas dentro de documentos. Aprieto Enter. Y si ahora voy a hacer un LS en documentos, me va a salir en azul una carpeta pruebas. ¿Está bien? Y ahí ya puedo hacer un cd a pruebas. Ah, perdón. Miren, ¿vieron lo que me pasó ahí? Por costumbre coloqué la barra inclinada. La barra inclinada es de la raíz, ¿sí? Entonces, como no existe en la raíz un directorio que se llame raíz pruebas, ¿sí? Me dice, no existe, no existe el fichero o directorio. Yo puse la barra inclinada porque me equivoqué. Entonces, yo acá le borro la barra inclinada. La barra inclinada es el directorio raíz, acuérdense de eso en la clase número 2, donde hablamos de los directorios del sistema, ¿sí? Pongo cd pruebas y ahí estoy dentro de barra documentos, barra pruebas, ¿sí? Y el muñuflo que está delante, el muñuflo este que ven aquí, me está indicando que estoy en la home, ¿sí? No estoy como superusuario, estoy como un usuario común, en este caso en mi home. Bueno, y acá vamos a crear un archivo con el comando touch. Con el comando touch vamos a poner prueba3.txt. Enter y si hago un ls para listar archivos, ahí está, prueba.txt está creado dentro del directorio. Bien, si lo que queremos hacer es lo contrario, ¿sí? Aquí queremos, por ejemplo, borrar un archivo. Entonces vamos a ir a ls, a ver, acá no, estaba en descargas, cd, cd, descargas, hacemos un ls y ahí teníamos el archivo prueba.txt. Lo vamos a borrar. ¿Con qué? Lo borramos con el comando rm. Entonces ponemos rm prueba.txt, enter y luego ya lo borramos, ¿sí? Si hacemos un ls, ya no está más. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero borrar es un directorio, ¿sí? Quiero borrar un directorio. Existe un comando que puedo usar que es el rmdir, o sea, remove directory. Pero ese comando me va a funcionar solo y siempre y cuando el directorio esté vacío, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy, a ver, estamos en documentos, hago un ls, está el directorio pruebas. Lo quiero borrar. Y si le hago un rm común, ¿sí? Que es para borrar archivos y le pongo rm pruebas, me va a decir, no se puede borrar pruebas, ¿por qué? Porque es un directorio. Bien, entonces usamos el rmdir, entonces. Hacemos un rmdir, perdón, rmdir pruebas y me dice, tampoco puedo, ¿por qué? Porque no está vacío. ¿Cómo hago para borrar entonces ese directorio? Lo que hacemos es el rm y le agregamos un modificador. Modificador son, la palabra lo dice, digamos, una sintaxis donde a través del agregado de una palabrita o de una letra, que es la abreviatura de alguna palabra, hacemos o le pedimos que agregue una funcionalidad extra. En este caso le vamos a agregar el guión r, es decir, es el comando, en este caso rm, espacio, guión r de recursivo y le vamos a poner pruebas. Pertamos enter y si ahora hago un ls, no hay nada. Bien, entonces eso es lo que hacemos para borrar archivos o borrar directorios. Bien, vamos a buscar algún archivo que teníamos en descargas, creo. No, así, a ver, no, vamos a crear uno de nuevo. Vamos a suponer que yo quiero copiar este archivo, ¿sí? Lo quiero copiar. ¿Con qué comando voy a copiar un archivo? Con el comando cp, comando copy. cp, prueba, 1.txt, y lo voy a copiar, y acá le tengo que decir a dónde, qué destino. Entonces le voy a decir que lo copie en home, lgr, estoy en descargas, lo voy a copiar en escritorio. ¿Sí? Y aprieto enter. Si yo ahora hago un cd, un cd barra, perdón, cd escritorio, y hago un ls, tengo un archivo prueba 1 y un archivo prueba 2. El prueba 1 es la copia del que hicimos en que quedó en descargas, porque se copió. Simplemente lo dupliqué. Si vamos a cd, cd enter, y ahí hago un cd descargas, y hago un ls, el prueba 1 sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Hice una copia. Ahora, si yo lo que quiero es cortar y pegar, o mover un archivo, el comando que vamos a utilizar es el comando move. O sea, el comando mb, corta, ¿no? mb corta de move. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos un mb, una sola m, mb, prueba 1.txt, y lo vamos a mover a la carpeta plantillas. Lo vamos a llevar a home, home, lgr, plantillas. Si ahora hacemos un cd plantillas, y hacemos un ls, está el prueba 1. Y si nos vamos a descargas, y hacemos un ls, desapareció el prueba 1. Bien, eso es el comando cp y comando mb, para operar con archivos. Ah, claro, se puede hacer con directorios también, ¿sí? Para eso vamos a hacer una cosa. Dentro de descarga vamos a crear, en mi cadir, un directorio que se llame pruebas 2. ¿Sí? Hago un ls, ahí lo ven, a pruebas 2. Si yo hago un cp, pruebas 2, y le indico que lo copie en home, lgr, en plantillas. ¿Sí? Ay, perdón, perdón, no me dejó. ¿Por qué? Porque como es un directorio y puede contener cosas, yo le tengo que decir, a través de un modificador, le tengo que decir que se lleve todo, ese directorio y todo lo que haya ahí adentro. ¿Sí? En este caso ni siquiera se fijó si había algo, simplemente al ser un directorio me dice, no puedo copiar algo porque me tenés que indicar para que yo expresamente mueva todo el contenido de esa carpeta, o si no, no puedo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con un modificador. ¿Qué modificador? El mismo que vimos recién, el guión r. Hacemos un cp, guión r de recursivo, pruebas 2, a home, lgr, plantillas. Y ahí no tengo ningún inconveniente. Es más, yo voy a hacer un ls y sigue estando en el directorio pruebas 2, ¿sí? Pero si me voy a plantillas y hago un ls, ahí lo ven, puedo hacer un cd pruebas 2 y ahí estoy adentro de cd pruebas 2. Bien, el comando mb es un comando que no solamente sirve para mover archivos o carpetas, sino que también sirve para renombrar archivos y carpetas. ¿Cómo funciona? Miren, yo voy a hacer un ls. Tengo estas carpetas. Vamos a suponer que yo quiero renombrar escritorio y lo quiero convertir en desktop, porque me gusta cómo suena el inglés, pese a yo. Entonces hago un mb y acá pongo escritorio, que es el directorio que voy a renombrar, escritorio, y le pongo a continuación el nombre que quiero que tenga, que es desktop. Aprieto enter y si yo ahora hago un ls, desapareció escritorio y lo convertí en desktop. O sea, me sirvió para renombrarlo. Bien, para mover un directorio completo, lo que tenemos que asegurarnos es que exista la carpeta donde lo queremos llevar. Si no, Genevolino va a interpretar de que si no existe, lo que le estoy diciendo es directamente que me renombre ese directorio. Si no, me lo va a interpretar como que le estoy pidiendo que me renombre. Entonces, como acá tengo el directorio pruebas2, vamos a hacer un mb, pruebas2, y le voy a indicar la ruta completa. Home, lgr, desktop. Vamos a ponerle un desktop. Acuérdense que recién le cambié el nombre. Ahora, si yo ahora hago un ls, la carpeta pruebas2 en descargas, como ven, no está. Ahora, si yo me voy al desktop, ahí está, y hago un ls, ven, tengo el directorio que lo moví y lo llevé dentro de la carpeta desktop. Lo mismo puedo hacer con los archivos. Por ejemplo, puedo agarrar estos dos archivos y hacer un mb, prueba1.txt, a, barra, perdón, sin barra, a, pruebas2. Si yo hago un ls, van a ver que va a estar el directorio pruebas2, el archivo prueba2, pero el archivo prueba1 no va a estar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está dentro, lo acabo de mover, dentro del directorio pruebas2. Si yo hago un cd, pruebas2, y hago un ls, ahí está. ¿Bien? Ya aprendimos entonces lo básico para operar archivos y carpetas. Para lo básico, 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 ya quedó clarito. Clarito. Bien, con esto ya vimos entonces cómo crear un archivo, cómo crear un directorio, cómo moverlo, cómo borrarlo, cómo copiarlo. Vimos todo lo que tiene que ver con el manejo de archivos y carpetas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja con archivos y carpetas, el disco se va llenando. Entonces, si nosotros queremos saber cómo, digamos, cómo está nuestro espacio en disco de forma general, usamos el comando diskfree. Diskfree es lo mismo que poner df. ¿Sí? Entonces ponemos el comando df, y nos está diciendo ahí, bueno, nos está tirando todo lo que está, digamos, desde la raíz para adelante, todo lo que está cargado en el sistema. Algunos están en barra d, barra ram, la raíz. En este caso me interesa saber la raíz directamente. Entonces le pongo un df, y le indico que quiero ver el espacio en disco que tiene la raíz. Entonces ahí me informa que tengo el sistema de ficheros en barra d, barra sda1, que es la partición del disco, bloques de un kilobyte, y me dice cuántos bloques, me dice 19.480.400, usado tanto, disponible tanto, 38% y está montado en el directorio raíz. ¿Sí? Ahora, esto así leerlo es pesadito. Entonces le vamos a poner un modificador, que lo que hace es tirarnos la información de manera más leíble. El modificador es el menos h. Menos h viene de human readable, o sea, leíble por un humano. Básicamente esa es la traducción. Entonces si yo le pongo df, menos h, y la barra inclinada, ahora cambia la cosa. Ok, como ven, tengo el barra d, barra sda1, que tiene un tamaño de 19 gigas, de los cuales hay usado 6.6 gigas, me quedan disponibles 12, o sea, un 38% de uso y está montado en el directorio raíz. ¿Sí? Así que, eso es el comando df, menos h. Acuérdense de poner siempre ese modificador, porque si no, leerlo otro es, eso es todo un problema. Otro comando importantísimo para ver que el tamaño que me está ocupando un archivo, una carpeta, en el disco, es el comando dv o disk usage. El comando dv también le tengo que pasar un modificador, el menos h fundamental, para que la lectura que nos devuelva sea leíble, ¿sí? Y entonces, me sirve como para, digamos, para saber cuánto estoy ocupando en la carpeta documentos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, hacer un dv menos h a documentos. Y me está diciendo que, bueno, documentos tiene 4KB, o sea, nada, ¿por qué? Porque está vacía, la carpeta documentos no tiene nada, tiene 4KB, está ocupando el disco, o sea, nada. A ver, vamos a hacer otra, una prueba, vamos a ir a cd documentos, lo que voy a hacer es crear un archivo de 1GB para que después sea más leíble, ¿sí? Un archivo vacío, voy a crear un archivo vacío de 1GB, ¿sí? Para eso, voy a ocupar el comando directdump, que no, eso es para materia de otro video, esto, por favor, no lo repliquen, porque si no saben lo que están haciendo, pueden romper todo. Ese es el archivo de salida, que se va a llamar prueba, vamos a poner, archivo grande punto txt, ds igual a un m m m bien, a ver, para que no se queden con la duda, Lo que estoy haciendo acá es crear un archivo con el comando dd que me sirve para crear un archivo y poder decirle el tamaño que quiero que tenga ese archivo. Más allá de que el archivo va a estar vacío, pero va a ocupar ese archivo en el disco a un determinado tamaño. En este caso va a ocupar 100 megas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es darle a través del comando dd, estoy diciendo que el archivo de origen, lo que va a copiar en ese archivo que va a crear es cero. Cero, o sea, nada. Porque no quiero que tenga nada. Entonces lo voy a traer del barra de barra cero, que es la misma nada, a archivogrande.txt y acá lo que va a hacer es agarrar bloques de un mega, va a escribir bloques de un mega y la cantidad total de bloques que va a escribir de un mega van a ser 100. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que estoy haciendo en este momento. Por favor, esto no lo hagan porque esto es para algo un poco más avanzado. No tengo miedo que se vayan. Es peligroso si usan el comando dd. Aparte, cuando utilizan el dd barra d barra cero, esto es como, esto es, no sé, es peor que la papelera. O sea, mandar algo al barra d barra cero implica mandarlo a la nada misma, desaparecerlo, desaparecerlo, ¿sí? Es la nada, es la nada dentro del sistema operativo. Bueno, entonces, le voy a meter enter. Ah, mire, me equivoqué. Acá el off tiene que ir así. Ahora sí. Listo. Ya me creó un archivo de 100 megas. Entonces, si yo ahora dentro de documentos hago el du-h. Que ya, o sea, lo voy a hacer en cd. Si acá hago el du-h, documentos. ¿Ven cómo cambió? Tengo 96 megas, ¿sí? Casi los 100 que, digamos, son, yo le di 100 megas, me escribió una serie de registros. En total, la lectura es de 95 megas, ¿sí? Eso es para ver el tamaño de los archivos o los directorios que tenemos en el sistema y para eso usamos el comando du. Bien. Veamos ahora cómo, qué comandos usamos para apagar el equipo o para reiniciarlo, ¿sí? Hay varios comandos en GNU Linux. Me parece que fue heredando algunos comandos de Unix, después se fueron agregando otros. Porque hay muchos comandos que hacen exactamente lo mismo. Sinceramente, yo no sé la diferencia que hay entre estos comandos. Yo calculo que tiene que ver con la forma en que gestiona el apagado de la energía cuando el CPU controla ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, cuando está conectado a un OPS, por ejemplo. Pero tampoco en foros y en demás sitios logré una respuesta, nunca encontré una respuesta que sea lo suficientemente satisfactoria, digamos. Hay muchos comandos, yo se los comento. Está el shutdown, está el halt y está el power off. Además está el comando reboot para reiniciar la máquina. Pero con todos los comandos también podemos hacer un reboot. Entonces es un poco extraño esta concurrencia tan grande de comandos para hacer lo mismo. Pero bueno, se los muestro, ¿sí? Detalle a tener en cuenta. Debian 11, cuando yo quiero ejecutar el comando, primero, a ver, me voy a ir. No puedo ejecutarlo como sudo, porque todavía no hemos llegado a esa parte donde agregamos nuestro usuario al archivo sudoers. Pero si lo hago como superusuario común, o sea, con el comando su. Si lo hago como usuario común, por ejemplo, shutdownh30, ya les explico lo que estoy haciendo. Pero si yo hago esto como un usuario común, me dice el bash, o sea, el intérprete de comando, me devuelve un aviso diciéndome que la orden no fue encontrada. El comando sí, obviamente, sí está instalado. Lo que pasa es que no está en esa variable, en esa... ¿Cómo les puedo explicar? El intérprete de comandos tiene que seguir un camino para llegar a donde están los ejecutables, ¿sí? Que es el directorio barrabín. Debian 11, por algún motivo, calculo que por políticas de seguridad, al superusuario no le da, no le incorpora el comando shutdown, ni el comando halt, ni el comando poweroff, dentro de esa variable, ¿sí? Para poder ejecutarlo, tengo que salir de acá y hacer un su-l de login. Le pasé un parámetro al comando superuser, le pasé un parámetro. Y ahora sí me va a dejar. Y ahora les explico entonces el comando shutdown. El comando shutdown, obviamente, va, como la palabra lo dice, va a apagar el sistema. Pero le tengo que pasar un parámetro. Por ejemplo, shutdown-h es para apagar el sistema. H viene de halt, ¿sí? Es para apagar el sistema. Yo ahí le puedo poner, por ejemplo, shutdown-h y le paso el tiempo, 30 minutos, ¿sí? Lo miden minutos. Entonces, ahí va a esperar y desde el momento que apresione enter, se va a empezar a contar hasta llegar a 30 minutos y apagar el sistema, ¿sí? Yo voy a pasar ahora la orden shutdown-c, que es de cancelar. Y listo. Si le paso la orden shutdown-r de reboot, otra vez le voy a poner 30, el sistema se va a reiniciar, ¿sí? Cuando cumple el tiempo. Obviamente, cancelamos. Obviamente, yo cuando quiero, por lo general, apagar el sistema o reiniciar el sistema, lo quiero que lo haga en el acto, ¿sí? Quiero que lo haga en el acto. Salvo que esté, no sé, descargando algo, entonces le doy 30 minutos, una hora, le puedo dar lo que yo quiera. Pero, por lo general, quiero que se haga en el acto. Entonces, el comando para apagar en el acto sería shutdown-h de halt y acá ahora le escribo la palabra now. Si yo aprieto enter ahora, apago la máquina, de una, ¿sí? Se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Listo. Apago la máquina. Así que, bueno, ahora espérenme un ratito que vamos a reiniciar. Listo. Reiniciamos la máquina, como vieron. Eso es lo que ocurre cuando ejecutamos el comando shutdown, ¿sí? Ahora, también está el comando power off, que funciona de la misma forma. Power off y le paso un modificador. En este caso, menos h y si le pongo now, la apaga. Si le pongo menos r, la reinicia. Y también está el comando halt. Halt. Exactamente igual, ¿sí? Con los mismos parámetros. Bien. Ahora les quiero mostrar el editor de texto de consola. Y acá voy a hacer una aclaración rapidísima. No quiero que me salgan a matar porque voy a explicar nano. En el mundo de GNU Linux hay como un boca river, un real Barcelona entre los hinchas de nano y los hinchas de B. B es un editor de texto. Creo que el más antiguo que debe haber en GNU Linux es muy, muy viejo y es muy, muy respetado, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué es lo que pasa con B? B era un editor de texto en la época en que los teclados no tenían flechas de dirección, no tenían un montón de funciones en el teclado. Eran simplemente letras y quizás una tecla de función o de control. Y por eso B heredó una forma de trabajo que es muy compleja. Por ejemplo, yo empiezo a escribir en B. Pero, si quiero moverme, desplazarme dentro del documento, tengo que cambiar de función. Y después con la tecla H, J, K, me voy desplazando. Y después para seguir escribiendo tengo que cambiar de función con otra combinación de teclas y empezar a escribir. Y entonces es muy, pero muy, muy, muy engorroso. Quizás sea un poco más poderoso y tenga muchas más funciones quizás que Nano. Pero Nano cumple perfectamente con lo que tiene que hacer y yo creo que tampoco hay que complicarse. Y más si esto es un curso para principiantes. Entonces, Nano, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a Desktop porque creo que ahí tenía Archivos. Ah, no, no tengo. Vamos a crear un archivo. Voy a crear el archivo prueba1.txt con el comando touch. Pero acuérdense que el comando touch crea archivos vacíos. Entonces yo con Nano le voy a poner, lo voy a abrir, prueba1.txt y acá le voy a poner el clásico hola mundo. Con control O yo guardo el archivo y con control X salgo. Acá abajo, de todas maneras, están la ayuda para guardar, para buscar, cortar, ejecutar, todo. Está todo acá. Pero lo que van a usar básicamente es guardar y salir. Por lo general no creo que usen más nada. Y lo bueno de Nano es que con las flechas de dirección yo me muevo entre el documento sin estar haciendo tantos cambios, con tantas combinaciones de tecla. Para guardar hay que, por ejemplo, mi, para guardar hay que poner signo de exclamación WQ. O sea, W para guardar y signo de exclamación Q para salir. Y si quiero guardar y salir pongo signo de exclamación WQ. WQ es engorroso, es engorroso. O sea, yo sé que me van a matar, pero yo lo odio, lo odio. Pero hay como una cosa que si uno quiere ir por la vida diciendo soy un experto en Linux, tenés que saber B. Y bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero sí, digamos, un profe que yo tenía, por ejemplo, nos tenía absolutamente prohibido que usemos Nano, por ejemplo. Así que bueno, qué sé yo, cada maestro con su librito. Para un principiante aprender B, yo creo que si le llego a enseñar B, se va corriendo, no vuelve más a Geneulinus. Imposta. Así que vamos a full con Nano que es buenísimo. Yo lo amo a Nano. Con el control O, entonces guardé el archivo y con el control X salí. Ahora, si yo quiero ver el contenido del archivo, bueno, vuelvo a abrir Nano y ahí está el hola mundo. Hay un comando, vamos a salir, hay un comando para yo ver el contenido de un archivo sin necesidad de abrirlo y es el comando CAT. El comando CAT me lo va a abrir y me lo va a mostrar por consola el contenido. ¿Lo ven? Así que bueno, ya hemos, básicamente, eso es lo que tienen que aprender de Nano. Sí, como abrir, como, ojo, si ustedes escriben Nano y ponen algo que no sea un archivo que exista, por ejemplo, supongamos que yo me equivoco y pongo prueba.txt, porque el archivo prueba no existe, está el prueba 1. Lo va a crear, igual a Nano se va a abrir lo mismo y se va a crear. Si yo salgo con control X no guardo nada, ¿de acuerdo? Es más, creo, me parece que quedó creado, a ver, LS, no, no lo guardo, así que ahí quedó el prueba 1, ¿de acuerdo? Eso es Nano. Ahora, ¿por qué es importante manejar un editor de texto por consola? Porque lo que vamos a hacer ahora es ver un comando o ver una serie de comandos que necesitamos acudir a ese procesador de textos por terminal, que es lo que yo le decía hace un rato, que es agregar nuestro usuario al grupo sudoers. En Geneo Linux, se los adelanto, no es tema para este curso, pero Geneo Linux tiene una forma muy eficiente de manejar los permisos. Permisos no solamente para abrir un archivo, sino para ejecutar comandos. Entonces, hay una serie de comandos que permiten a un usuario común, que no sea el administrador, poder ejecutar esos comandos con privilegios de administrador. Ese comando es el comando sudo, superuser do, o sea, hacelo como superusuario, sería la producción del comando. Entonces, existe ese comando, pero en Debian hay otras distribuciones que no, Ubuntu, por ejemplo, no, ya viene con el sudo activado para el usuario. Pero Debian, por una cuestión de seguridad, no te incorpora el usuario al grupo de sudoers, que es un archivo de texto donde contiene el listado de los usuarios que pueden ejecutar comandos con privilegios elevados. Debian, por seguridad, no lo pone, lo cual me parece perfecto, porque es el administrador del sistema el que tiene que decirle a los usuarios vos sí, vos no, vos sí, vos no. Así que vamos a aprender a agregar este usuario al grupo sudoers, porque después es mucho más simple, por ejemplo, cuando trabajemos con paquetería, hacerlo con el comando sudo. Si no hay que loguearse como root, después desloguearse como root, entonces para hacer esto más fácil, vamos a hacer un... vamos a incorporar nuestro usuario al grupo sudoers. Es muy simple. Primero tenemos que ubicar el archivo. El archivo nos vamos a loguear primero como superusuario. Listo. Ahora sí vamos a ir a un cd etc. ¿Se acuerdan que yo en la segunda clase les contaba el tema de la estructura de directorios de Debian? De Gene o Linux en general, porque la mayoría son iguales, hay muy pocos cambios entre una distribución y otra. Bueno, el directorio barra etc contiene todos los archivos de configuración de los programas. Entonces si vamos a cd etc y hacemos un ls, vamos a ver todos estos archivos y directorios. Acá vamos a buscar el sudoers que está acá. Hay un comando para encontrar un archivo que se llama find. En otro momento lo veremos, pero bueno, les lo comento. En el archivo sudoers, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nano sudoers. Así tan fácil como eso. Y aparece todo esto. En un archivo de configuración en Gene o Linux, cuando ustedes vean que una línea comienza con el símbolo de numeral, el numeral quiere decir o se le dice que esa línea está comentada. Comentada. ¿Qué quiere decir que esté comentada? Que bueno, como es un archivo de sistema y el sistema operativo va a leer ese archivo. Por ejemplo, si yo hago un sudo apt update, como la garza resistente, como el usuario LGR, el sistema lo que hace es leer este archivo y decir, ¿LGR está en este archivo? No, no está. Entonces me devuelve una negativa. No me va a dejar. ¿Qué es lo que lee? Todo lo que no esté comentado. Por ejemplo, todo esto que vemos acá en blanco. Lo que vemos en... Bueno, este sería un color verdecito. No me sale el nombre del color este, la verdad. Pero lo que vemos acá, que está comentado, que tiene otro color, ¿sí? Eso no lo lee. O sea, yo acá puedo escribir, por ejemplo, esto. ¿Sí? Que no va a pasar nada porque el sistema lo va a ignorar. A esa línea la ignora completamente. ¿Sí? Ahora, yo como agrego mi usuario acá. O si soy un administrador del sistema y viene un usuario que me pide, o que necesita tener acceso a privilegios elevados. Acá, donde dice especificaciones de privilegios de usuario. A ver si lo explico. Acá tengo que agregar a mi usuario, ¿sí? Porque actualmente solamente puede ejecutar root los programas como superusuario, ¿sí? Acá agregaría yo abajo de root, agrego el usuario. Y abajo lo que está diciendo es que con el comando sudo puedo ejecutar cualquier comando. Yo acá podría limitarlo si quiero, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora es simplemente agregar nuestro usuario lgr y después arriba ponemos lo mismo que tiene el usuario root. O sea, escribimos all, igual, abrimos paréntesis, all, dos puntos, all, cerramos paréntesis y volvemos a escribir all. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos un control o y un control x. Si yo ahora salgo, porque yo estoy logueado ahora como root, como usuario root. Si yo ahora salgo y quiero hacer un apt update, o sea, quiero usar el comando apt para actualizar el sistema, antes no podía, bueno, ahora sí voy a poder. ¿Lo ven? Bien. Para otra cosa que tenemos que usar el comando nano es para cuando queremos agregar un repositorio de software. Debian y casi cualquier distribución de Linux tiene lo que se llama repositorios de software. Un repositorio de software es como un play store, ¿sí? Donde están todos los programas donde uno los puede buscar y los puede instalar, ¿sí? También se pueden buscar o bajar programas en distintos formatos de instalación. No es para que lo veamos ahora, pero básicamente Debian tiene, no sé, 12.000 paquetes. Es una locura la cantidad de software que tienen los repositorios de Debian. Los repositorios de Debian a su vez se replican en todo el mundo. Entonces, tenemos un mirror en Argentina, otro en Chile, otro en España, otro en Ucrania, otro en Estados Unidos, otro en Gran Bretaña, otro en Fiji. O sea, en todos los lugares del mundo hay un mirror que quiere decir un lugar donde se replican esos repositorios de Debian. Cuando nosotros le pedimos que actualice el sistema o que instale un programa, lo hacemos a través del comando apt, va a esos repositorios y busca en ese índice y nos trae lo que nosotros necesitamos. Debian trabaja con paquetería que se conoce como .dev, paquetería.dev. En el mundo de GNU Linux, cada distribución tiene su propio formato de paquetería. Por ejemplo, Fedora es RPM, lo mismo que OpenSUSE. Después, ¿cuál es la otra que no me acuerdo ahora? Bueno, no me voy a acordar. Después aparecieron paquetes universales que son los mismos para cualquier distribución y que son los snaps, los flatpacks y después también hay otro formato que es App Images, o sea, imagen de aplicaciones. Lo que tienen estos tres en común es que básicamente contienen todo lo que necesitan para trabajar. Entonces, por eso se pueden instalar en cualquier distribución. No importa si es RPM, si es DEB, no importa. De todas formas, siempre aconsejo instalar el paquete nativo. Es decir, si estoy en Fedora, le meto un RPM y si estoy en Debian, primero busco el .dev. Tenemos que ir a los repositorios y para eso tenemos que hacer que nuestro archivo de configuración apunte a los repositorios. Y los repositorios tienen también distintas, llamémoslo, ramas. Vamos a verlo. Para ver los repositorios, vamos a dirigirnos, vamos a loguearnos como root. Vamos a ir a cd, etc, apt, o sea, dentro del directorio etc tenemos que entrar al directorio apt, que es el gestor de software de Debian. Acá hacemos un .ls y acá tenemos el archivo .sources.list. Entonces, hacemos un nano .sources.eva.list. Y acá nos aparece esto, lo mismo que recién. Todo lo que esté comentado con el numeral no va. Eso no lo lee el archivo. Pero esto que está acá, sí. Debian, por defecto, solo activa la rama main, la principal. Pero siempre, todo el mundo, todas las personas que usan Debian, activamos también la contrib y la non-free. Estas son dos ramas que nos aportan mayor cantidad de software todavía. Y sobre todo la non-free, Debian, por una cuestión de esa política piramidal que tiene, no incluye software privativo. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer funcionar muchas veces una placa de Wi-Fi, para que funcione correctamente el Bluetooth, etc. Tenemos que instalar drivers que tienen componentes que no son libres. Entonces, esos, todos esos archivos que tienen algún componente que no respeta las libertades de software libre. En Debian, o la comunidad de Debian, lo sube en el repositorio non-free. Entonces, además del main, le vamos a poner el contrib y el non-free. Y se lo vamos a poner a todos, ¿sí? Contrib non-free. Lo mismo acá. Porque, a ver, este es el repositorio principal. Esto que está acá, esta línea del medio, todo esto, ¿sí? Son los repositorios de seguridad. Y, por último, estos que tenemos acá abajo, son los de actualizaciones. Le ponemos lo mismo a todos. Bien. Una vez hecho esto, podemos guardar el archivo. Revisemos que esté bien escrito todo. Sí. Hacemos un control O y guardamos el archivo. Dato. Normalmente, en una instalación para un equipo de escritorio común, se agregan dos repositorios muy, muy usados en Debian. Uno es el de multimedia. Que, además, en ese encontramos un montón de códex multimedia y demás. Y, inclusive, software que no está en otros repositorios. No es mucho, no es muy grande el repositorio, pero sí tiene bastantes cosas que por ahí son útiles. Y después está uno que es fundamental, que es el backports. El repositorio backports es un repositorio mantenido también por la comunidad que incluye un montón de software que Debian no aprueba para la rama main. Pero lo podemos agregar. ¿Cómo lo agregamos así? O sea, por ejemplo, lo más común es googlear. Entre las cosas que uno hace después de instalar Debian, creo que lo primero que se hace después de actualizar todo el sistema, es agregar estos dos repositorios. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Ahí, al final, se sigue escribiendo. Se escribe dev, se pone la dirección del repositorio, dos puntos, barra, barra, multimedia. Bueno, ya en Google están las direcciones completas. Y se coloca eso, se guarda el archivo y ya tenemos nuestros repositorios actualizados. En el caso de multimedia hay que agregar una llave, ¿sí? Una llave pública que se llama. Bueno, eso es un poco más complejo, ¿sí? Pero igual las instrucciones están en internet, es muy simple. Pero básicamente lo que hicimos fue modificar el archivo de sources. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro apt, nuestro comando apt, vaya a leer este archivo y este archivo a su vez sepa a dónde lo tiene que dirigir. A qué mirror, no solamente a qué mirror, sino también qué ramas, entre comillas, de repositorio tiene que leer. Entonces, primero, hasta ahora estaba leyendo solo el main, el principal. Ahora ya va a leer el main, el country, el non-free, ¿sí? Entonces, vamos a tener acceso a un montón de programas. Es más, es probable que, es probable, no creo porque no instalamos mucho tampoco, pero es probable que tenga alguna actualización. Porque ahora ya, como vamos a ir a otros repositorios, como el country y el non-free, capaz que tengamos actualizaciones, ¿sí? Para eso vamos a salir y vamos a probar nuestro sudo apt, porque recién incorporamos el usuario en el grupo de suders. Vamos a hacer un sudo apt update a ver si tenemos actualizaciones, ahora que le agregamos más repositorios. No, está todo actualizado. Listo. Ven que ahora acá ya va a buscar el country, el non-free, ¿sí? Ya hace una búsqueda un poco más amplia, porque le agregamos repositorios al archivo sources.list. Comando apt. Bueno, ya vimos lo que es actualizar el sistema, ¿sí? Sudo apt update, no tenemos paquetes para actualizar, y si los hubiera, acá cambiamos update y escribimos upgrade, ¿sí? Acá le ponemos un sudo apt update y directamente, después de preguntarnos si deseamos continuar, le ponemos que sí, y comenzaría la actualización del sistema, ¿sí? De todos los paquetes que encuentre desactualizados. Bueno, el comando apt no solamente sirve para actualizar el sistema, sino también para instalar paquetes nuevos. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un sudo apt search. Search. ¿Y qué voy a buscar? A ver, ¿qué programa puede ser? Mousepad, ah no, a ver, ya debe estar el mousepad. Quiero usar uno que no sea muy pesado. Me quedó muy transparente, no se puede ver bien el menú. Eso ya lo tengo que modificar. Ahora está mejor. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos instalar? Ya sé, vamos a instalar el, hay un programita que es un editor de texto gráfico que es muy, muy poderoso, yo lo uso mucho. Se llama Gianni, ¿sí? Entonces, sudo apt search, Gianni, aprieto enter y ahí me devuelve todo lo que contiene la palabra Gianni, ¿sí? Todo, 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 todo esto contiene la palabra Gianni. Y, básicamente, el primer resultado es, por lo general, los primeros resultados están los que tenemos que instalar. Entonces, me está diciendo que acá, que el programa se llama Gianni, solamente Gianni. Con lo cual, ya estoy en condiciones de ir para atrás y vamos a limpiar la pantalla primero, ahí está. Y vamos a hacer un sudo apt install Gianni, enter, desea continuar, sí, y descarga y instala. Listo. Si yo ahora me voy al menú, no, no a este menú, a este menú, acá voy a hacer una búsqueda de Gianni y ahí lo tengo. ¿Bien? Ese es el comando apt para instalar. Ahora, supongamos que yo quiero desinstalar un programa. Sudo apt remove Gianni. Desea continuar, sí. Y listo. No tengo más Gianni. Hay dos comanditos que son muy interesantes del apt que sirven para mantener el sistema más o menos limpio, ¿sí? Porque todo lo que nosotros descargamos, las actualizaciones, los programas que buscamos, lo que descargamos, se va cargando y queda como guardado en la caché. Entonces, uno es el sudo apt auto clean, o sea que se limpia automáticamente. Pongo enter y, bueno, no había mucho para limpiar, evidentemente. Y el otro es el sudo apt auto remove. El auto remove lo que hace es, por ahí quedó alguna dependencia que instaló un programa, por ejemplo, el Gianni que instalamos recién. A lo mejor el Gianni cuando lo borré, cuando lo desinstalé, me dejó alguna dependencia huérfana que se llama, ¿sí? Entonces, con el auto remove yo vuelo absolutamente todas esas cosas. ¿Ven? Ahí, ven. El Gianni me instaló un paquetito que se llama Gianni Common. Y quedó instalado. Entonces, yo con lo que hace el auto remove es buscar si hay dependencias que hayan quedado huérfanas y limpiamos el sistema. Listo. Ya tenemos el sistema limpio. Esto es todo lo que me parece lo más importante que tienen que saber de APT. ¿Sí? Limpiamos pantalla y continuemos. Bien. ¿Seguéramos que nosotros habíamos creado un montón de archivos? ¿Sí? Bueno, una tarea muy, muy común, muy común es el empaquetado y la compresión de archivos. Eso se trabaja también por consola y para eso vamos a usar un comando que se llama Gzip. ¿Sí? Miren, vamos a ir a, creo que era en desktop, donde teníamos más archivitos creados, si no me equivoco. No. Bueno, vamos a crear dos más. Vamos a crear el prueba 2.txt y el prueba 3.txt. Recuerden que esto crea archivos vacíos. ¿Sí? Ahí tengo tres archivos. Bien. Primero. Comprimir no es lo mismo que empaquetar. Comprimir es agarrar un archivo y comprimirlo para que sea un tamaño menor. ¿Sí? Empaquetar es cuando yo agarro varios archivos y los convierto en uno solo. Puedo combinar, puedo combinar esto. O sea, yo puedo agarrar un archivo, empaquetar, mejor dicho, agarrar varios archivos, empaquetarlos en uno solo y después pasarlos por una compresión para que me quede más chico y más fácilmente transportable. ¿Sí? Vamos primero, les voy a mostrar primero lo que es comprimir el archivo. Con el comando Gzip. Que lo están viendo acá. El comando Gzip lo que va a hacer es agarrar el archivo que yo le diga y lo va a comprimir y lo vas, digamos, lo vamos a sustituir. ¿Sí? Yo voy a hacer un Gzip prueba1.txt y cuando haga un ls van a ver que el prueba1.txt ahora aparece en rojo y además aparece con un .gz. Bueno, ya tenemos un archivo comprimido. Si quiero descomprimir ese archivo, uso el comando gansip. Ah, perdón. Gansip prueba1.txt.gz. Y ahora volvió a como estaba. ¿Sí? Ese es el comando gansip. Es gsip y gansip. Para comprimir y descomprimir. Si yo tengo un archivo comprimido, por ejemplo, vamos a volver a comprimir. Ahí está. ¿Se acuerdan que prueba1 decía hola mundo? ¿Se acuerdan? Bueno, si yo tengo un archivo comprimido, ¿se acuerdan que yo les había mostrado un comando que decía cat prueba1 y me mostraba en pantalla el hola mundo? O el contenido del archivo, bueno, hay un comando también para poder hacer exactamente lo mismo cuando el archivo está comprimido. Entonces, ¿qué hago? Un zcat. Se llama zcat. Y le, por supuesto, le tengo que poner el nombre completo, ¿no? Prueba1.txt.gz. Hola mundo. Y no lo descomprimía el archivo, simplemente leyó el archivo comprimido. ¿Sí? No está descomprimido el archivo. Si hago un ls, como ven, sigue comprimido. Bueno, ahora sí lo vamos a descomprimir. Dejamos todo como estaba. Limpiamos pantalla. Y seguimos. Ah, claro, ahí hay otros comandos, ¿no? Está el bzip2, es decir, hay varios comandos que hacen lo mismo que el gzip. Pero para arrancar, para arrancar, con que conozcamos qué es lo que hace el gzip, está de super 10. Así que vamos ahora a ver lo que es el empaquetado de archivos. Para empaquetar archivos, que en la jerga, empaquetar un archivo, se le dice, vamos a tarear un archivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comando que se usa es el comando tar. El comando tar lo que hace es empaquetar o desempaquetar un archivo. Acá, a diferencia del gzip, no es que tenemos un tar. No. Hay tar, modificador, y con el modificador le decimos si lo que queremos es crear un empaquetado o queremos desempaquetar un archivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Le pongo tar, espacio, guión medio. Acuérdense que los modificadores siempre van con el guión medio. Y con la letra C creo, con la letra X desempaqueto. ¿Sí? Y siempre es bueno agregarle otro modificador que es el F, porque el F viene de file. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero crear un archivo. Les tengo que indicar que voy a crear un archivo nuevo a partir de varios archivos sueltos. Entonces, yo voy a hacer un crear file y le voy a poner el nombre de empaquetado. ¿Sí? Empaquetado.tar. ¿Sí? Y le voy a decir que a ese empaquetado lo pase al prueba1.txt. Al prueba2.txt y al prueba3.txt. Le damos Enter. Y si hago un LS, me quedó el prueba1.txt, el prueba2.txt, el prueba3.txt y el empaquetado.tar. ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar los txt sueltos para desempaquetar y para que vean, porque si yo desempaqueto el tar que acabamos de crear, no vamos a ver ninguna diferencia porque lo va a pisar a los archivos que están ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un RM de prueba1.txt. Vamos a hacer un RM del prueba2. De esta forma lo vamos a hacer más rápido. Y el RM del prueba3. Entonces, si yo hago un LS, me quedó solamente el empaquetado. ¿Sí? Vamos a desempaquetar. Tar, espacio, guión medio. Acuérdense, para desempaquetar es la letra X y también le ponemos la F del archivo. Empaquetado.tar. Si hago un LS, ahí están los tres archivos normalmente. ¿Sí? Podemos, como les digo, empaquetar y después comprimir. ¿Sí? Se puede hacer esa combinación. No hay ningún problema. Limpiemos pantalla. Bien. Y ya con esto vamos a terminar. En realidad, este es un tema que quizás sea para un poco más avanzado. Pero está bueno, o quiero que tengan una noción, porque cuando ustedes empiecen, por ejemplo, se pasan a Linux, ¿no? Y empiezan a buscar en Google o en cualquier otro buscador cosas que hay que hacer después de instalar, cosas que hay que hacer después de hacer aquello. Y por ahí llegan y encuentran una foto de un escritorio muy bonito que tiene un monitor de sistema que se llama Konki. Konki es un monitor de sistema gráfico muy, muy livianito y muy bonito. O sea, es muy lindo tener un Konki en el escritorio. Tiene el relojito, la fecha, el clima quizás. Este, es muy, muy liviano. Muy liviano. Y muchos cuando llegan a Linux se mueren por tener un Konki a todo show. Cuando instalen Konki y cuando empiecen a aprender a instalar Konki, se van a dar con que, por ejemplo, para aplicar un nuevo tema, un nuevo estilo de Konki, tienen que matar el proceso porque se está ejecutando en segundo plano. Y tienen que matar un proceso. Entonces, quiero que tengan una idea de lo que es un proceso y cómo verlo y eventualmente cómo cerrarlo. Inclusive también está bueno porque por ahí si algún proceso se sale de control y tienen que matarlo y están en una interfaz gráfica, a lo mejor no pueden abrir el administrador de tareas. Entonces, miren, gráficamente el administrador de tareas, gestor de tareas, es eso. Acá lo que estamos viendo son todos los procesos que están corriendo. ¿Sí? Todos estos son los procesos que están corriendo. Yo acá estoy viendo cuál es el uso del CPU, la memoria y todo. Si algún proceso se sale de control, difícilmente yo pueda abrir porque el sistema se va a colgar y entonces quizás no pueda abrir este programa para matarlo al proceso. Pero lo que sí voy a poder hacer siempre en GNU Linux es el control alt F1, irme a la TTI 1 y desde la TTI 1 me logueo y empiezo a liquidar procesos que se estén ejecutando en otra terminal. ¿Sí? Esa es la idea. Como les digo, es un tema quizás para una segunda instancia. Pero por lo menos para que tengan una noción se los muestro. Bien. Si yo hago un... Voy a ejecutar un comando que me va a sacar una foto de lo que se está ejecutando en esta TTI. ¿Sí? Recuerden, yo hago TTI y estoy en la PTS 0. Si yo hago el comando PS, me dice que tengo dos procesos abiertos. Sacó una foto. Esto no está en tiempo real. ¿Sí? O sea, no se va actualizando. Sacó una foto. Al momento de yo ejecutar esto, en esta terminal, que es una PTS, una TTI, pseudo-terminal. Acuérdense que antes... Esto es un emulador de terminal y acá tengo todo el entorno gráfico que es el entorno que está colgando de la terminal 7. De la TTI 7. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, acá me dice, bueno, vos tenés dos procesos. Uno es el intérprete de comando, que es el bash. Y el otro es el PS que acabo de ejecutar. ¿Sí? Pero supongamos que yo quiero ver todos los procesos que están ejecutándose. Entonces, hago un PS y le aplico un modificador. La magia de los modificadores. ¿Cuál le voy a aplicar? El menos A. Ah, no. Menos U o menos X. Bueno, acá me olvidé. No les voy a mentir. Menos U. Ah, el menos U nos da más información. ¿Sí? Por ejemplo, nos agrega el usuario que está ejecutando ese comando. Pero el menos X, y acá no le erro, me va a mostrar todo. Ah, ¿qué les dije? No, no, yo sabía. ¿Saben por qué? Porque en realidad yo este comando lo ejecuto siempre así. Le agrego los tres modificadores juntos. A, U, X. ¿Sí? Yo te lo suelo ver de esta forma. Pero no nos hagamos un de pelote. Y vamos con el X. Si ustedes ven acá, estos son los procesos que se están ejecutando. ¿Sí? Y esto tiene un número de process ID. ¿De acuerdo? Todo esto tiene un número de proceso. Y estos dos últimos son los que se están ejecutando en la pseudo terminal cero. ¿De acuerdo? Bien. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Abro paréntesis. En Genial Linux. Bueno, en todos los sistemas operativos, quizás con otros nombres, pero existen tres clases de, vamos a llamarlo, los procesos. Está el proceso normal. El proceso normal es el que se ejecuta a petición del usuario. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer, ejecutar un proceso normal que es un sudo apt-ablate. Se pongo en la contraseña y automáticamente aprieto Enter y se empieza a ejecutar un proceso. Un proceso que lo pedí yo. ¿Sí? Eso es un proceso normal. Después están los procesos daemons o demonios. Esos son procesos que no se ejecutan a petición del usuario, sino que los ejecuta el sistema operativo. ¿Sí? Y no suelen entrar por terminal de consola, por TTI, no entran por TTI, sino que el sistema operativo directamente los manda y le dice, vos andá a escuchar el puerto 80. Vos andá a escuchar el puerto 22. Puertos son como puertitas donde entra y sale información en el sistema operativo. El puerto 80 es el puerto que el sistema operativo tiene para escuchar si hay una petición para ir y traer o mandar algo a internet. Y el puerto 22, alguna vez escucharon quizás que uno dice, me voy a conectar en forma remota. Yo estoy acá en mi casa y me voy a conectar al servidor de mi trabajo. A través del programa SSH. Bueno, el programa SSH es un demonio que está escuchando en el puerto 22. Si recibe una petición, se activa y me va a pedir contraseña, usuario, etc. Si tengo las credenciales válidas, me va a dejar entrar a ese servidor en forma remota. Esos son los demonios. No los ejecuto yo. No es que yo arranco el sistema operativo y pongo a funcionar los demonios. No, no. El sistema operativo automáticamente va activando esos demonios que están en un estado de listen. Listen en inglés quiere decir escuchar. Están ahí, escuchando. Llega una petición, atienden. Eso es un demonio. Y después están los procesos zombies. El proceso zombies. A ver, cuando yo ejecuto un proceso, muchas veces ocurre que ese proceso, que lo vamos a llamar proceso papá, proceso padre, ese proceso padre necesita activar un montón de otros procesos para poder funcionar. Muchas veces ocurre que por cualquier motivo el proceso padre, porque se cerró mal, porque pasó algo, se cierra y no controla lo que hacen los procesos hijos. Y los procesos hijos, sin la presencia del padre, quedan zombies, quedan perdidos, quedan deambulando en el sistema, quedan activos y muchas veces pueden llegar a provocar algún tipo de inestabilidad. Entonces, esos son, tenemos procesos normales, tenemos los demonios y tenemos los zombies. ¿Sí? Bueno, todo eso nosotros lo vemos acá y el sistema le asigna un process ID. Un process ID. Miren, yo voy a abrir ahora el VLC. VLC teníamos instalado. Sí, acá está. Yo voy a abrir el VLC. Tengo acá el VLC abierto. Lo voy a poner así. Y esto lo voy a poner así. ¿Sí? Porque quiero que vean qué es lo que pasa. Si yo quiero matar un proceso que me está ocasionando algún problema, vamos a suponer que el VLC se descontroló y me empezó a comer recursos de manera incomprensible. ¿Sí? Yo me voy a ir a la terminal. Primero voy a limpiar pantalla. Y hago un PS. Hago un PS menos X y lo busco al VLC acá. Lo busco. Acá está. ¿Lo ven? USR barra BIM barra VLC. ¿Sí? Bien. Me fijo qué process ID tiene. El VLC se inició con el process ID 2079. Entonces, si esto me estuviera dando algún problema, yo entro por consola y hago un kill y acabo para un segundito. El comando kill, que es matar, tiene un montón, pero un montón de una nomenclatura grande. Si yo hago un kill guión L, van a ver, todas estas son señales, se llaman señales para matar un proceso. Son un montón. Tiene 64 señales. De las 64 señales, se usan dos. La 9 y la 15. Entonces, suponemos que yo tengo el VLC que se me descontroló. Por lo que sea. Le paso el argumento. O sea, escribo kill espacio guión medio 15 y le paso el número que tenía de proceso de VLC, que era el 2079. Esa es la sintaxis del comando kill. Hago ahí y observen lo que pasa con el VLC. Lo maté. Acabo de asesinarlo al pobre VLC. Limpiamos pantalla. Y ya esto es lo último. Hay un comando que es una simplificación del kill, que es el kill all. Así, todo junto. El kill all ya me pide solamente que le pase el nombre al programa. Vamos a abrirlo a VLC de nuevo. Y si yo pongo kill all VLC, chao. Lo maté. Eso es un poquito... Ah, una cosa más. Una cosa más. Una cosa más. Porque muchos seguramente usaron el comando htop. Ya está instalado. Este comando seguramente todos lo conocen. Todos los que ya estén en un tiempo en GNU Linux. ¿De acuerdo? Control C, nos vemos. En realidad el htop es una variación un poco más moderna, más bonita, más colorida, del comando top. El comando ps me mostraba una foto de lo que está ocurriendo con los procesos. ¿Sí? El comando top me muestra en tiempo real. ¿Sí? Si se fijan es igual que el htop pero sin tanto brillo. ¿Sí? Y también puedo ver el process ID, qué usuarios está ejecutando. ¿Sí? Todo esto ve que se va cambiando porque esto en tiempo real va leyendo. ¿Y qué es lo que lee? ¿Se acuerdan de la clase 2 cuando yo le mostraba, le contaba el árbol de directorios de GNU Linux? Había un directorio que es barra proc. Bueno, todos los procesos en GNU Linux se escriben en ese directorio en un archivo. Y por eso les decía que para GNU Linux todo es un archivo. Todo. Todo. Entonces los procesos se están escribiendo ahí. Y lo que hace el comando top es mostrarnos en tiempo real qué es lo que está pasando. Bueno, así que control C para salir. Vamos a cerrar la terminal. Y con esto vamos a terminar este curso. Apagamos el sistema. Finalizamos. Llegamos hasta el final. Espero que esta última clase les haya gustado, les haya servido. Los que ya tienen algo de experiencia a lo mejor refrescaron algo. Y si no, compartan para que lo vean los que no tienen experiencia y creen que la terminal es algo terrorífico. ¿Sí? No lo es. Es muy lindo. Y además llega un punto en que cuando uno trabaja todo el tiempo con esto, con la terminal, ya uno se acuerda de los comandos y salen solos. ¿Sí? Uno dice... Es muy fácil, es muy rápido. Así que ya uno se pone como pez en el agua, como dice el refrán. Quiero cerrar. Quiero agradecer a todos, a todos, a todos. A esta pequeñísima comunidad, pero muy valiosa. Muy, muy valiosa. Con gente increíble. Se suscribieron muchas personas. Yo era un canal de 150 suscriptores y crecí muchísimo. Hoy estoy pisando los 250. A todos los nuevos suscriptores y a los que vienen de antes, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Especial gracias también, especial agradecimiento para los que comentan, para los que se toman el trabajo de escribir, porque es algo que yo valoro muchísimo, que hoy vivimos todo el tiempo a 100.000, en todo el mundo, en todo el mundo. No importa si vivan en España, en México, en Argentina, en Chile. Todo el tiempo vivimos a 100.000. Es una locura la vida que tenemos hoy en día. Y que dentro de toda esa locura, la gente encuentre un momento para escribir, para aportar, para dar una opinión, para criticar. Yo eso lo valoro muchísimo. Me parece súper, súper, súper valorable. Y mientras sean crítica constructiva, dentro del respeto máximo, yo me nutro de todo eso. Aprendo mucho. Hay muchos suscriptores que son unos cracks. Me doy cuenta que son muy, muy cracks y saben más que... Pero yo necesito aprender de ellos. ¿Sí? Y tomo nota de muchas de las cosas y de los comentarios que escriben. Así que a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un último agradecimiento. Hubo dos usuarios. Uno era Rodolfo Valentino. Y el otro no me puedo acordar el nombre ahora. Lo tenía anotado, lástima que bueno. Pero son dos usuarios que me mencionaron en un vivo de un youtuber que también hace, divulga Geniulinux. Un youtuber español, un influencer español, Carles, del canal Geeks TV Linux. Tiene un montón de seguidores. Y me mencionaron, le propusieron a Carles que se pase por el canal. Y Carles tuvo la amabilidad en el vivo de entrar al canal y de mirarlo. Y bueno, desde ya, un agradecimiento enorme a los suscriptores que se toman ese trabajo. Porque no están obligados a hacerlo. Así que yo esas cosas las agradezco un montón. Así que un abrazo enorme para ellos. Un abrazo para Carles de Geeks TV Linux. Que también tuvo la amabilidad de hacerlo. Porque él estaba haciendo su propio vivo. Y la verdad que no estaba obligado a hacerlo nada más. Pero se tomó el trabajo. Me hizo mucha gracia. Me resultó muy raro verme en el vivo de otra persona. Y sobre todo un youtuber como Carles que se codea con los más grandes. Porque se codea con Boro, con Salmorejo Geek, con Nico de Locos por Linux. O sea, esos son cracks directamente. Esos son genios. Así que Carles que anda en ese grupo. Juan Febles, ¿sí? De Podcast Linux. O sea, son tipos que ya vienen hace años haciendo esto. Y ya son palabra autorizada. Y Carles está en ese grupo. Y se tomó el trabajo de verme en el canal. Así que se lo agradezco un montón. Espero que hayan disfrutado este cursito. Es un cursito muy humilde. Traté de explicar humildemente. Tratándome a veces de equivocar en mi dicción. En mi pedagogía. Y tratándome de equivocar lo menos posible. Para que sea lo más claro para principiantes. Esto está dirigido a gente que no tocó Geneulinus nunca en su vida. Pero que tiene ganas de hacerlo. ¿Sí? Así que finalizamos la cuarta clase. Les mando un gran, 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 gran abrazo. Muchos cariños para todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!